Música Bienvenidos a la segunda cápsula de Acerca de Poesía. Hola, soy Cecilia Gwyneth. Vamos a hablar de tres recursos literarios que parecen lo mismo, pero que no lo son. El oximorón, la antítesis y la paradoja. Estas son figuras del pensamiento que se construyen con palabras o ideas opuestas. Vamos a repasar, ¿qué son los antónimos? Los antónimos son palabras contrarias o antagónicas. Arriba, abajo, cerca, lejos, cubierto, descubierto, soleado, nublado, luz, sombra. Vamos a comenzar con la primera figura literaria, la antítesis. Antítesis proviene del griego y significa contraposición u oposición. La antítesis es una figura del pensamiento que consiste en contraponer dos sintagmas, versos o frases, donde cada uno expresa ideas opuestas o contrarias. Estas ideas opuestas en la antítesis no implican una contradicción o una confusión, es decir, se conectan. Suelen ir encabezadas con expresiones como pero y, sin embargo, por el contrario. Del libro Tangible de Eteridad, el poeta Oscar Mellado nos regala dos ejemplos. En su poema, El hombre. Los días se hacen tediosos, las noches son mal dormidas, los achaques llegan pronto y la sonrisa tardía. Llegó llorando y desnudo, se va callado y vestido. Otro ejemplo lo encontramos en el poema Vestigios de Elizabeth Dolmedo Gutiérrez. Del poemario colectivo, unas letras más. Tus recuerdos no se borran, simplemente se van con el viento y vuelven con la brisa. La antítesis es utilizada en la poesía para darle fortaleza al estilo particular de cada autor. Al mismo tiempo, refuerza e intensifica las ideas. Por otra parte, esta figura retórica profundiza el significado de las palabras y frases e invita a la reflexión y al razonamiento. La antítesis es utilizada en el poema Vestigios de Elizabeth Dolmedo Gutiérrez. La siguiente figura literaria es el oxímoron. El oxímoron es una frase o estructura sintáctica construida con términos antagónicos que sí expresan una contradicción. Es decir, encontramos cierta incoherencia. Pero en el contexto en que se encuentran, se proyecta hacia un significado que las armoniza. Por ejemplo, en la palabra ciencia-ficción. Cada una de estas palabras tiene un significado opuesto. Al presentarlo como un solo término, se genera un nuevo sentido. Estamos hablando de un estilo literario que tiene ciertas características. Ya que un oxímoron es un opuesto a absurdo, por ejemplo, en una dulce amargura, su frase nos invita a comprender el sentido metafórico que ésta presenta. En este caso, una gran pena que tiene su origen en algo bello. Como podría ser la pena por un gran amor. En el poema Viajera de Siglos, de Nilsa Tapia, encontramos estos ejemplos. Amarga dulzura De los cinco sabores básicos que percibimos, el amargo es para algunas culturas un sabor desagradable. Su opuesto, el dulzor. Y a esta dulzura, se refiere a la suavidad o ternura que expresa una persona o una cosa y la hace agradable. Callada algarabía Callada, silenciosa Algarabía Ruido producido por voces alegres y festivas. Sosegada impaciencia Sosegada, tranquila, calma, impaciencia, falta de calma o intranquilidad. En el poema Florido Retorno, de Plácido Domarchi, encontramos este ejemplo. El oxímoron El oxímoron Está incorporado también a nuestro habla cotidiano, en expresiones que vemos de manera natural. Pero si nos detenemos a pensar Accedente afortunado Accedente afortunado Falsa realidad Copio original Instante eterno Suicidio involuntario Alarma silenciosa Vista ciega Repasemos Repasemos Diferencias entre antítesis y oxímoron En el oxímoron hay una contradicción y en algunos casos una incoherencia, como por ejemplo, realidad virtual. En la antítesis hay contraposición de dos significados diferentes, pero que no encierran una contradicción. Y lo demás que venga si viene, o tiene que venir, o que no venga. Paradoja Vamos ahora con la paradoja Paradoja proviene del latín paradoxum, que significa cosa contraria a la opinión general. Se habla de una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión común. En la retórica, la paradoja es también una figura del pensamiento que emplea expresiones o frases que implican una contradicción, pero son más extensas que el oxímoron. Estas expresiones afirman algo que en el contexto de nuestra cultura puede parecer un absurdo. Al ser figuras del pensamiento, estamos aludiendo a un nivel más profundo del pensar. Es decir, nos invita a una reflexión más detenida, a ir más allá de nuestro conocimiento con las frases simples. Así estamos trabajando nuestra capacidad de análisis y de procesamiento de la información abstracta. Vamos a ver un par de ejemplos de la poesía que nos invitan a pensar un poquito más, a detenernos, a pensar en esta contradicción y a entender qué es lo que nos quiere decir o qué es lo que nosotros queremos entender del poema. En este poema, el hablante lírico tiene una relación amorosa con la muerte y está pidiendo que lo venga a buscar. Sin embargo, el hecho de que la muerte le llegue, le produciría tanto placer que piensa que revivirá. Veamos el ejemplo del joven poeta Richard Hanna. El poema se llama Al mirar por la ventana. Al mirar por la ventana el aire me traiciona. A veces, quizás, hoy tal vez. No soy ni estoy aquí. De aquí hasta allá ya no soy el de hoy. Conjugo el ayer con el instante presente. Conjugo el ayer con el instante presente. Miro por la ventana y creo una escena pintoresca donde mi cuerpo pertenece, donde mi crono es diversión, donde ya no miro por la ventana. Ahora estoy donde no quiero estar. Llévame brisa suavecita, como cartita de cardo, levántame como nado y déjame donde hoy, hoy, hoy no puedo estar. Allí estaré. Allí ya estuve. Allí donde hoy viajé sin mover mi sillita de aquí. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Acerca de Poesía. Síguenos en nuestro canal de Youtube. Casa de la Cultura Linares con Linares.